¿Qué pasó mis juniors? Estamos haciéndole la talacha a la dominar Que me fui a un hoyo Todo güey Rompí, conseguí este nuevo rim Y pues ya le hicimos el cambio de la llanta Para sacarlo nada más hay que quitar este eje Que va de aquí para acá Y hay que quitar Esta tuerca Quita esta tuerca Y ya nada más entra Con estos dos ¡Suscríbete al canal! 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 Para presionar la barra Pero este es el último Y pues ya está La talacha Entonces ahí está Comentenle Si les sirvió Si no les sirvió Ya estoy viejito Suscríbanse, compartan Ahí andamos